¡Busquenle también el programa! Vamos con el bloque de comentarios de los temas que hemos preparado para ustedes. Vamos a hacerlo un poco más breve de lo habitual para que podamos todos tener algún nivel de participación. Miren, yo quiero, en mi comentario del día de hoy, tratar dos temas de manera muy puntual. Dos temas de manera muy puntual. El primero de ellos es con relación a un embargo que se han producido en las cuentas del ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, en el día de ayer. Un embargo, hay un grupo de empresas y asociaciones que se han agrupado, se han apoderado de abogados, y le han sometido por los tribunales de la República que han terminado embargándole todas las cuentas al señor Lindbergh Cruz. De lo que se habla allí, y el abogado acusador en este caso es Ángel Locuart. Es un gran abogado, una persona que conoce el Estado, que ha pasado por el Estado, y que ha estado de ambos lados de la cancha. En algún momento el propio Locuart fue una persona muy cuestionada, pero como abogado y profesional es de una categoría impresionante. Han embargado las cuentas del Lindbergh Cruz por una vinculación con el tema de las importaciones de ajo. Cuando yo vi importaciones de ajo, eso me trajo una regresión automática y directa en el cerebro. Y me lleva a pensar en un nombre que ustedes saben quién es. Yo no tengo que decir en este país, cuando usted menciona la palabra ajo, qué nombre le llega a la cabeza a todos los dominicanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este embargo a las cuentas del ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz? Yo quiero hacer un llamado porque estamos en la época de la lucha contra la transparencia, por la transparencia, por el fin de la impunidad. El señor Lindbergh Cruz, todo el mundo sabe que es un empresario acaudalado antes de llegar al Estado. Pero no tiene un año en el cargo y ya ha tenido más de cuatro escándalos. Escándalos graves. El primer escándalo fue con el problema de la zanahoria en Constanza. Pero tuvo un escándalo días posteriores a esto con una supuesta obra que se le había entregado en la casa a una constructora de él por más de 150 millones de pesos. Y eso nunca se aclaró ni se explicó. Pero ahora se le está acusando que hay un tema con las importaciones de ajo. Él como ministro de Agricultura. Entonces, yo quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado. Tanto a la pesca que investigue qué es lo que pasa en agricultura. Qué es lo que pasa con los permisos de importación. Y si hay alguna vinculación entre el señor Lindbergh Cruz y esa persona de ese nombre que me llega a la cabeza. Que yo no tengo que mencionarlo porque ustedes todos saben a quién me refiero. Si hay negocios entre ellos. Porque ese tipo de cosas hay que fustigarlas. Sea de este gobierno, sea de los pasados gobiernos. Porque estamos en esta lucha. No puede ser que un ministro que no tiene un año en ese cargo. Y ya tiene más de cuatro escándalos. Tiene problemas. Ahí hay que investigar. Yo le apuesto a ustedes que si se ahonda una investigación. Ahí va a arrojar algo. Ahí va a arrojar algo. Porque eso es lo mismo que está pasando en la lotería. Es que no puede ser. No puede ser. Cuando usted ve que hay un rurrún. Que hay un rurrún. Que hay un escándalo por aquí. Que hay un busque que ahí usted va a encontrar. Entonces, el presidente de la república. Y ojo. Yo no puedo venir aquí a señalar de manera directa. Que el señor Lindbergh Cruz es culpable. Que tiene algún negocio montado. Pero señores. Estamos en este país. Todo el mundo sabe lo que se hace históricamente en este país. Desde el ministerio de agricultura. Con los permisos de importación. Esos son premios que se le dan a los compañeros que trabajan en campaña. Y que se le daban. Sin ser productores de nada. Tenga que usted va a importar ajo. Tenga que usted va a importar zanahoria. Tenga que usted. Entonces, eso hay que acabarlo. Ese tipo de mafia. Porque eso explota a los productores locales. Eso no permite que la economía del campo se desarrolle. Y un grupito que se queda con todos los negocios de la agropecuaria. Pero además. Eso va en detrimento. De todo el pueblo dominicano. Porque eso encarece los precios. De los productos. Porque todo se ve en función del jodido negocio. Entonces, en un momento que la seguridad alimentaria está. Quizás en su peor momento. Porque la producción en los campos ha sido afectada por la pandemia. Por una serie de factores. No se disparó el otro día el precio de los plátanos a más de 30 pesos. No se han disparado hoy todos los productos de primera necesidad. Entonces, nosotros tenemos que darle por la cabeza a lo que afecta al pueblo de manera directa. Y priorizarlo. Si los productos de la primera necesidad de la canasta se han encarecido. Y hay una denuncia de que hay una estafa, una mafia con la importación de ajo. Vamos a intervenir en ese ministerio. A ver todo lo más que se está importando. Y todos los negocios que se estén haciendo. Entonces, quiero hacer ese llamado. Hay que ir al ministerio de agricultura. A investigar qué es lo que está pasando ahí en la gestión del Invercruz. Regularmente. Y ya eso está comprobado en este gobierno. Mafias que operaban desde los pasados gobiernos. Han seguido operando. Si no vayan a salud pública. Eso yo no me lo estoy inventando. Eso hay casos certificados. De que mafias estructuradas. Que operaban en pasados gobiernos. Han seguido con este como si nada. Entonces, en agricultura siempre ha habido problemas. Esos temas que son nodales. Que son esenciales. Vamos a vigilarlo. La pesca. Vamos a ponerle ojo. Porque eso impacta el bolsillo del pueblo. Eso impacta el estómago de este pueblo. Hoy vamos a permitir que un grupo de empresarios sigan haciéndose multimillonarios. Porque no es que no hagan sus negocios. Y al final tenemos que aceptarles que hagan algún tipo de negocio. Pero que no sean tan leoninos. Vamos a investigar el ministerio de agricultura. Ahora, rápidamente, otro tema.